¡Hola mis agujitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantada de estar una semana más aquí con vosotros. En este caso, repito, diseño, porque la semana pasada fue vestido, esta semana también, y es que en verano me encanta llevar vestido. No sé si os dais cuenta de que tiene tres diseños diferentes, digamos, uno, dos y tres. Y he empezado a nombrar el uno, bueno, podía haber empezado de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero he dicho uno porque este es el primer diseño que comencé. Así que es comenzar a trabajar con la medida del pecho, porque claro, esto es más estrecho, pero nos tiene que pasar por aquí. Entonces, tomando la medida del pecho, he trabajado hacia abajo. Y he terminado con la falda y después he trabajado la parte de arriba. He trabajado en vueltas todo el tiempo hasta llegar aquí a la parte del tirante y el escote, donde ya pues he trabajado por separado. Comentaros que podéis hacer la parte de delante exactamente igual que la de atrás si os apetece, porque yo en un principio me planteé hacer las dos partes iguales. Pero sí que es verdad que me resulta un poquito más cómodo llevar la parte de atrás un poquito más subida, un poquito más cerrada. Así que simplemente lo único que he hecho para diferenciar la parte de delante de la de detrás es trabajar alguna fila más y luego ya separar los tirantes. Eso ya como vosotros queráis. No sé qué os parece el diseño. Por cierto, es muy fácil de adaptar a cualquier talla, porque como os digo, comenzáis cogiendo la medida del pecho. Si es para una niña, pues cogéis su medida. Que es para una persona con más pecho, con menos pecho, pues eso lo adaptáis vosotros. Y luego la parte de la falda, os voy a explicar cómo vamos haciendo los aumentos, para que si queréis darle un poquito más de vuelo, para hacerlo para otra talla, en fin. Pero ya de antemano, si tenéis una medida más ancha aquí, esto os va a quedar lógicamente todo más grande. Si lo tenéis más pequeño, pues os va a quedar más pequeño. Así que os podéis animar a hacer este vestido, que en mi caso es una talla S. Vosotros para cualquier talla lo podéis modificar. Y creo que nada más... Ah, sí, en cuanto a los materiales os los dejaré como siempre por ahí abajo, pero me lo sé. Porque he utilizado unos 240 gramos de 100% algodón, que es el mismo material que usé la semana pasada. Os voy a dejar también por ahí el enlace. Por supuesto que os lleve directamente a este color, que es el color cereza. Me parece una súper pasada. He trabajado con una aguja de 3 milímetros, medio milímetro más que la de la semana pasada. Este algodón lo podéis trabajar entre 2,5, 3,5, muy cómodamente. Y bueno, creo que no tengo nada más que deciros. Os escucho, así que ponedme comentarios por ahí abajo, que ya sabéis que siempre os contesto. Me encanta leeros. Y con esto os dejo ya con el paso a paso. Muchos besitos. Para realizar el vestido voy a utilizar hilo de algodón y una aguja de 3 milímetros. Vamos a comenzar haciendo cadenetas múltiplos de 16. Esto quiere decir que vamos trabajando 16, 16, 16, así hasta tener la medida. En este caso la medida que tenemos que tener es la del pecho. Porque esta parte, aunque va a ser justamente la que quede debajo del pecho, tiene que pasarnos primero por encima del mismo. Por tanto, pues por eso tenemos que tener esa medida. Como mínimo, si lo queréis más ancho, pues evidentemente podéis hacerlo todo lo ancho que queráis. Pero que sepáis que esta parte nos va a quedar justo debajo del pecho. Y como veis, estoy buscando el inicio. Para ello me aseguro de no coger las cadenetas torcidas, porque si las retuerzo, después cuando empiece a trabajar, pues estará mal el diseño. Entonces ya simplemente voy a hacer un punto deslizado en el inicio, para comenzar con la primera vuelta. Estoy aquí, punto deslizado, y así empiezo a trabajar en vueltas. Aquí voy a comenzar con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. En el mismo espacio voy a realizar 2 puntos altos más. Así tengo un total de 3. A continuación voy a contar 4 cadenetas. 1, 2, 3. En la cuarta, punto bajo. Otra vez cuento 4. 1, 2, 3. Aquí en la cuarta, hago de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 5 cadenetas. 2, 3, 4 y 5. Y donde he hecho los 3 puntos altos, vuelvo a hacer otros 3. De manera que de esa misma cadeneta salen 6 puntos altos. 1, 2 y 5. Quedándonos así de esta manera. A continuación 4 cadenetas. 1, 2, 3. En la cuarta, la cuarta, punto bajo. Y otra vez 4. 1, 2, 3. En la cuarta cadeneta repetimos el motivo. Por tanto, 3 puntos altos, 5 cadenetas y otra vez 3 puntos altos. De nuevo 4 cadenetas. 1, 2, 3. En la cuarta, punto bajo. Y de esta forma es como vamos avanzando esta vuelta número 1. Estoy llegando al final de la primera vuelta. Aquí es justamente donde empezamos el trabajo. Así que ahí voy a hacer 3 puntos altos. Y ahora en lugar de hacer las 5 cadenetas, voy a hacer 2 cadenetas y un punto alto en la tercera cadeneta del límite. De esa forma he cerrado esta vuelta. Comienzo haciendo la vuelta número 2 haciendo cadeneta y ahí mismo punto bajo. A continuación, 1, 2 y 3 cadenetas y voy a hacer punto alto en el primer punto alto y no lo termino de cerrar. Y a continuación voy al tercer punto alto del siguiente grupo y ese punto alto lo cierro junto al anterior. Así quedan estos 2 puntos altos cerrados juntos. Hago 3 cadenetas, punto bajo en el espacio de las cadenetas, 3 cadenetas y de nuevo. Punto alto que sale de aquí, del primer punto alto. Y punto alto de aquí, del tercero. Siempre es el punto alto que está pegado a las cadenetas. Así de esta forma cierro esos 2 puntos altos. De nuevo, 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas y repito una vez más, punto alto, y me voy al tercero, punto alto. De esta forma voy avanzando esta vuelta número 2. He llegado al final de la vuelta número 2 y cierro con un punto deslizado en el inicio de la vuelta. Voy a empezar a repetir vueltas 1 y 2. De manera que aquí empezaré con las 3 cadenetas y los 2 puntos altos. Para tener un total así de 3 puntos altos. Y a continuación vamos a hacer punto bajo justamente aquí, donde se juntaban los 2 puntos altos. Esto lo cojo por detrás para que así quede eso cerrado, que da, creo que más bonito. Y a continuación me voy a trabajar en el punto bajo, donde repito el motivo. 3 puntos altos. Las 5 cadenetas. Y ahí van otra vez los 3 puntos altos. 1, 2, 3. De nuevo el punto bajo, justamente en el punto de unión de los 2 puntos altos. Y de nuevo vamos repitiendo el motivo. Como ya os decía, voy a repetir vueltas 1 y 2 continuamente hasta cambiar de diseño. Así que cuando vaya a cambiar el diseño os enseñaré cómo continuar. Acabo de finalizar la vuelta número 2 y voy a cambiar de diseño. Es importante que lo hagamos siempre a partir de la vuelta número 2. Aquí voy a empezar el nuevo diseño, por tanto empiezo la vuelta número 1 con 3 cadenetas. En el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto, cadeneta. A continuación 2 puntos altos más. Cadeneta. Y seguimos trabajando ahí para hacer otros 2 puntos altos. Así que quedan un total de 6 puntos altos separados por las cadenetas. Queda de esta manera. A continuación 2 cadenetas. Nos vamos a saltar el primer espacio de cadenetas y hacemos punto bajo en el siguiente. Ahora 3 cadenetas. Hacemos punto bajo en este mismo espacio. Ahí quedan 2 puntos bajos. Hacemos otra vez 3 cadenetas. Punto bajo en el siguiente espacio de cadenetas. Y de nuevo 3 cadenetas. Hacemos 3 grupos en total. Y de nuevo punto bajo ahí en el mismo espacio. De manera que nos quedan 2 puntos bajos aquí, 2 puntos bajos ahí. Y a continuación 2 cadenetas, nos saltamos este espacio de cadenetas y voy a hacer en el siguiente punto bajo lo mismo que al principio. Entonces 2 puntos altos, cadeneta, 2 puntos altos, cadeneta, 2 puntos altos, cadeneta, 2 puntos altos. Esto es lo que repetiremos a lo largo de toda esta vuelta. Por lo tanto, 2 cadenetas, me salto este primer espacio, en el siguiente punto bajo, 3 cadenetas y ahí mismo punto bajo. A continuación otras 3 cadenetas, punto bajo, en el siguiente espacio de cadenetas, 3 cadenetas y ahí al lado en el mismo espacio punto bajo. Así nos quedan 3 arcos de 3 cadenetas. A continuación 2 cadenetas y nos saltamos un espacio de cadenetas y en el siguiente punto bajo repetimos los 2 puntos altos, cadeneta, 2 puntos altos, cadeneta y 2 puntos altos. De esta forma voy a avanzar toda esta vuelta. He llegado al final de la vuelta número 1, la finalizo con las 2 cadenetas y punto deslizado en la 3ª cadeneta del inicio de la vuelta. Ahora voy a hacer 2 puntos deslizados para colocarme en el espacio de las cadenetas, 1 y 2 y desde ahí empiezo a hacer la vuelta número 2. Voy a levantar 3 cadenetas que cuentan con el punto alto y otro punto alto, 2 cadenetas y aquí en el mismo espacio otros 2 puntos altos. 2 cadenetas y repetimos lo mismo en el siguiente espacio de cadenetas, es decir, 2 puntos altos, 2 cadenetas y otros 2 puntos altos. A continuación 2 cadenetas, hacemos punto bajo saltándonos estas primeras cadenetas, justamente el punto bajo es en el primer grupo de 3 cadenetas. Ahora hacemos 3 cadenetas igualmente, punto bajo, 3 cadenetas y punto bajo. Así pasamos en esta vuelta a tener 2 grupos de 3 cadenetas. Y ahora, 2 cadenetas y repetimos lo que hemos hecho al comienzo, es decir, en el espacio de las cadenetas, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. 2 cadenetas de separación y repetimos lo mismo en las siguientes cadenetas. 2 puntos altos, 2 cadenetas y otros 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora 2 cadenetas y pasamos a hacer los grupos de 3 cadenetas. Primero un punto bajo en el primer grupo de 3 cadenetas, 1, 2 y 3 cadenetas, punto bajo en el siguiente, 1, 2, 3 y punto. Ahora 2 cadenetas y volvemos de nuevo con los puntos altos. Y así vamos a ir avanzando todo esto. He finalizado la vuelta número 2 con el punto deslizado y he hecho puntos deslizados para colocarme en el espacio de la cadeneta donde voy a empezar la vuelta número 3. Comienzo como siempre con 3 cadenetas que cuentan como un punto alto. A continuación, punto alto, 2 cadenetas de separación. En el mismo espacio, otros 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora una cadeneta y en el siguiente espacio de cadenetas hago punto alto, 2 cadenetas, punto alto. De nuevo cadeneta de separación y ahora vamos al siguiente espacio de cadenetas para repetir, 2 puntos altos, 2 cadenetas y ahí mismo otros 2 puntos altos. Para que nos quede así, de esta manera. A continuación, 3 cadenetas, 1, 2 y 3, punto bajo en el primer espacio de 3 cadenetas. Nos saltamos este espacio de aquí, que es de 2 cadenetas. Vamos ahí, donde teníamos las 3 cadenetas, ahí el punto bajo, hacemos 3 cadenetas y otro punto bajo. A continuación, 3 cadenetas de nuevo y volvemos a repetir lo que acabamos de hacer. 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos, ahora solo una cadeneta, vamos al siguiente espacio, punto alto, 2 cadenetas y otra vez punto alto, cadeneta. Y en el siguiente espacio, 2 puntos altos, 2 cadenetas y otra vez 2 puntos altos, 1 y 2. De nuevo, 3 cadenetas, soltamos el primer espacio, en el siguiente punto bajo, 3 cadenetas y punto bajo. Y ya 3 cadenetas de nuevo y volvemos a repetir otra vez lo mismo. De esta forma avanzo toda esta vuelta. He finalizado la vuelta número 3 aquí con el punto deslizado y he hecho 2 puntos deslizados más para colocarme aquí y comenzar la vuelta número 4. Empiezo con las 3 cadenetas que cuentan como el punto alto, punto alto a continuación, 2 cadenetas y ahí mismo 2 puntos altos más. 1 y 2, 1 cadeneta y voy a trabajar, me salto este espacio de una cadeneta, voy a trabajar aquí, donde estaban las 2 cadenetas y voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 2, 3, 4 y 5. A continuación, 1 cadeneta, me salto este espacio y voy a trabajar justamente aquí en el interior de las 2 cadenetas, donde hago de nuevo 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Y ya quedando de esta forma. A continuación, 3 cadenetas y ya únicamente me salto este grupo, es un punto bajo aquí. Me salto este espacio también, son ya 3 cadenetas para ir a trabajar otra vez los puntos altos. Así que ahora ya no me queda ningún grupo de 3 cadenetas sobre el que luego trabajar. Como podéis ver, fuimos disminuyendo de 3, 2, 1 y ahora ya ninguno. Bien, pues a continuación, otro punto alto que vamos a repetir lo que ya hemos hecho. Son 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. A continuación, la cadeneta de separación y me salto aquí, en otro espacio de 2 cadenetas, donde hago los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas, y de nuevo aquí donde las 2 cadenetas hacemos los 2 puntos altos, las 2 cadenetas, y de nuevo los 2 puntos altos, 1 y 2. A continuación, 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y punto. 1, 2, 3 cadenetas, y volvemos a repetir de nuevo. Y esto es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de toda esta vuelta. He finalizado la vuelta número 4 con un punto deslizado, he hecho 2 puntos deslizados más para aquí en el centro comenzar la siguiente vuelta, la número 5, he hecho las 3 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas más, y ahí mismo hacemos otros 2 puntos altos. A continuación, 2 cadenetas, y voy trabajando 1 punto alto en cada uno de los 5 puntos altos, pero voy a hacer una cadeneta entre metas, así que punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, tercero, cadeneta, cuarto, cadeneta, y el quinto. Ahora 2 cadenetas, y repito, 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenetas, y 2 puntos altos. A continuación, repetimos exactamente lo mismo. Así que pasamos al siguiente motivo, donde hacemos 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos. A continuación, las 2 cadenetas de separación, y vamos a trabajar los 5 puntos altos separados por una cadeneta. Así que punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, llevan 2, 3, 4, y 5. A continuación, 2 cadenetas, y los 2 puntos altos, las 2 cadenetas, y los 2 puntos altos. De esta forma vamos a ir avanzando toda esta vuelta. He finalizado la vuelta número 5 con el punto deslizado, he hecho 2 puntos deslizados más, como siempre, para colocarme en el espacio de las cadenetas, y aquí empiezo la vuelta número 6, o 3 cadenetas, que cuentan con el primer punto alto, y a continuación, otro punto alto, 2 cadenetas, y en el mismo espacio, 2 puntos altos. Como os dais cuenta, vamos repitiendo de inicio, todo el tiempo, el mismo motivo. A continuación, 3 cadenetas, y vamos a ir a trabajar en el espacio, en la cadeneta que hay, entre un punto alto, y el siguiente, ahí hacemos punto bajo, 3 cadenetas, y en el siguiente espacio de cadeneta, también punto alto. Así vamos haciendo 3 cadenetas todo el tiempo, y punto bajo, hasta terminar con los 5 espacios. Y ya ahora, 1, 2 y 3 cadenetas, y vamos a trabajar aquí, 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos, y hemos hecho ya el motivo completo. Esto mismo es lo que vamos a ir repitiendo todo el tiempo, pero a continuación voy a hacer primero 1 cadeneta, y voy a repetir exactamente lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos, 2 cadenetas, y ahora vamos a hacer punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo, perdón, aquí eran, no 2 cadenetas, 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y ahora punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, y punto bajo. Ahora ya, 3 cadenetas, y finalizamos el motivo, con los 2 puntos altos, 1, 2, las 2 cadenetas, y los 2 puntos altos. Y así vamos a avanzar toda esta. He finalizado la vuelta 6 con el punto deslizado, y he avanzado con otros 2 puntos deslizados, para colocarme en el espacio de las cadenetas. Aquí empiezo la vuelta número 7, con 3 cadenetas, que cuentan como punto alto, ahí mismo, punto alto, 2 cadenetas, y 2 puntos altos, para repetir el mismo motivo que hacemos todo el tiempo. A continuación, 3 cadenetas, y vamos al primer grupo de 3 cadenetas, nos saltamos este espacio, como siempre, punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, y punto bajo. A continuación, otras 3 cadenetas, nos saltamos este espacio, y vamos aquí, donde tenemos los puntos altos, hacemos los 2 puntos altos, las 2 cadenetas, y los 2 puntos altos, a continuación, 2 cadenetas de separación, y punto alto aquí, en la cadeneta, 2 cadenetas de separación, y repetimos el motivo, de 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos. Y ahora de nuevo, repetimos lo que ya hemos hecho, vienen las 3 cadenetas, y vamos a hacer, el punto bajo, en el primer grupo, saltándonos ese espacio, punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, y punto bajo. Ahora de nuevo, 3 cadenetas, y repetimos, los motivos de los puntos altos. 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos. A continuación, cadeneta, punto alto aquí, entre medias de los 2 motivos, cadeneta, perdón, son 2 cadenetas, una, son 2, punto alto, y otra vez, 2 cadenetas, y de nuevo, el motivo, los 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos. De esta forma, vamos a avanzar, toda esta vuelta. He finalizado, la vuelta número 7, con el punto deslizado, y avanzado, 2 puntos deslizados más, para colocarme aquí, en el espacio de las cadenetas, y comenzar la vuelta número 8. Hago 3 cadenetas, repito el motivo de siempre, que son los 2 puntos altos, las 2 cadenetas, y otra vez, 2 puntos altos. 1, y 2, 3 cadenetas, vamos al espacio, las 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, y punto. A continuación, 3 cadenetas, repetimos el motivo de 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenetas, y 2 puntos altos, cadeneta de separación, y aquí en el punto alto, punto alto, 2 cadenetas, y punto alto. Cadeneta, y ahora aquí, hacemos el motivo. 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos. 3 cadenetas, y volvemos otra vez, el punto bajo, las 3 cadenetas, y el punto bajo. 3 cadenetas, y volvemos a repetir, lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos, cadeneta de separación, y ahora, punto alto, 2 cadenetas, punto alto, cadeneta de separación, y de nuevo aquí, 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos. Y esto es lo que vamos a repetir, a lo largo, de toda esta vuelta. He finalizado la vuelta número 8 aquí, con el punto deslizado, y he avanzado 2 puntos deslizados, para comenzar aquí, la vuelta número 9, como siempre, haciendo el motivo, de 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos. Ahora, 3 cadenetas, hacemos punto bajo, a continuación ya, 3 cadenetas de nuevo, para repetir otra vez el motivo, 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos. Una cadeneta, y voy a realizar aquí, en el interior, de esta V, que está formada por punto alto, 2 cadenetas, punto alto, ahí vamos a hacer, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Continuación cadeneta, y repetimos el motivo, 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos, 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, y de nuevo, hacemos lo mismo. Primero grupo de 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos, y repetimos el motivo, a continuación, la cadeneta de separación, y los 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadeneta, y repetimos el motivo, 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos, y esto vamos repitiendo, a lo largo, de toda esta vuelta, voy a avanzar. Como siempre, he finalizado la vuelta número 9, con el punto deslizado, y he hecho otros 2 más, para colocarme en el espacio de las cadenetas, donde repetimos el motivo, los 2 puntos altos, las 2 cadenetas, y los 2 puntos altos, a continuación, me voy a hacer otro motivo, 1 y 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos, ahora cadeneta, y voy a ir haciendo, los 7 puntos altos, separados, por una cadeneta, y repetimos el motivo, de 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos, y ahora, hacia el otro lado, y el otro lado. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo, a lo largo, de toda esta vuelta. Voy a avanzar. He finalizado la vuelta número 10, por el punto deslizado, y he hecho 2 más, para desde aquí, comenzar la vuelta número 11. Aquí repito el motivo, de 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos, 1 y 2, ahora ya, cadeneta de separación, y vuelvo a realizar otra vez, el mismo motivo, 2 puntos altos, 2 cadenetas, y 2 puntos altos. y 3 cadenetas. A continuación, 3 cadenetas, 1, 2, y 3, y voy a trabajar, punto bajo, 3 cadenetas, y voy a ir haciendo los grupos, de 3 cadenetas, hasta llegar al final, y al último punto bajo ahora de nuevo tres cadenetas voy a repetir los motivos de dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos cadeneta y ahora repetimos otra vez el motivo bueno esto para hacer los grupos de tres cadenetas y voy a ir avanzando esta vuelta así de esta forma he finalizado la vuelta número 11 como siempre y me he desplazado para empezar aquí la vuelta número 12 y la comienzo como siempre con el motivo de dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos ahora ya las tres cadenetas para hacer los grupos de puntos bajos y tres cadenetas y repetimos de nuevo los motivos dos puntos altos dos cadenetas dos puntos altos dos cadenetas de separación y otra vez el motivo dos puntos altos dos cadenetas dos puntos altos y ahora llegan y ahora llegan ya los grupos de tres cadenetas y punto bajo y de esta forma es como vamos a avanzar toda esta vuelta he finalizado la vuelta número 12 me he desplazado hasta el espacio de las cadenetas comienzo la 13 como siempre con los dos puntos altos las dos cadenetas y los dos puntos altos y ahora ya vamos haciendo las tres cadenetas dos cadenetas punto alto en el espacio de las cadenetas y dos cadenetas a continuación repetimos el motivo dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos y ahora ya vamos haciendo las tres cadenetas punto bajo tres cadenetas punto bajo en este caso nos tienen que quedar tres grupos uno, dos y ahora ya el tercero y salgo ya de aquí para repetir otra vez los motivos de dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos las dos cadenetas punto alto entre medias de los motivos dos cadenetas y de nuevo el motivo de dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos ahora ya las tres cadenetas y los puntos bajos vamos avanzando de esta forma toda esta vuelta he finalizado la vuelta número 13 como siempre y me he desplazado hasta el espacio de las cadenetas para trabajar el motivo así comenzamos la vuelta número 14 por dos puntos altos las dos cadenetas y los dos puntos altos cadeneta y en el punto alto hacemos punto alto tres cadenetas y otra vez punto alto cadeneta y otra vez el motivo dos puntos altos dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos tres cadenetas punto bajo tres cadenetas punto bajo tres cadenetas y repetimos de nuevo exactamente ah perdón nos queda hacer otro punto bajo tres cadenetas nos queda así dos grupos de tres cadenetas y tres cadenetas y ahora es cuando repetimos de nuevo dos puntos altos dos cadenetas dos puntos altos cadeneta sobre el punto alto punto alto tres cadenetas de nuevo punto alto cadeneta y repetimos el motivo dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos a continuación de nuevo las tres cadenetas y los grupos punto bajo tres cadenetas punto bajo tres cadenetas punto bajo y de nuevo tres cadenetas y comienzo a repetir así de esta forma es como voy a avanzar toda esta he finalizado la vuelta número 14 y comienzo la 15 en el espacio de las cadenetas haciendo el mismo motivo de siempre los dos puntos altos las dos cadenetas y los dos puntos altos cadeneta y aquí en el espacio de las cadenetas hacemos ocho puntos altos dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho cadeneta y repetimos el motivo dos puntos altos dos cadenetas dos puntos altos tres 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 cadenetas punto bajo tres cadenetas punto y ahora tres cadenetas y repetimos lo que acabamos haciendo dos puntos altos dos cadenetas dos puntos altos cadenetas y ocho puntos altos cuatro cinco seis siete ocho cadenetas y de nuevo el motivo dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos de esta forma es como voy a avanzar toda esta he finalizado la vuelta número 15 voy a comenzar la número 16 como siempre con los dos puntos altos las dos cadenetas y los dos puntos altos dos cadenetas y a continuación vamos a ir haciendo un punto en cada punto alto lo teníamos ocho vamos a tener ocho pero vamos a hacer una cadeneta entre medias de cada uno de ellos así que punto alto cadeneta así hasta hacer los ocho tres cuatro cadeneta cinco seis siete cadeneta y ocho ahora dos cadenetas y hacemos de nuevo el motivo dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos un dos ahora las tres cadenetas y ya es punto bajo porque no tendremos ningún grupo de tres cadenetas tres cadenetas y volvemos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de realizar así que de esta forma es como vamos a ir avanzando por esta he finalizado la vuelta 16 comienzo la 17 con el diseño de los dos puntos altos las dos cadenetas y los dos puntos altos como en todas las vueltas tres cadenetas y voy a hacer los grupos de tres cadenetas punto bajo comienzo con punto bajo entre los dos puntos altos tres cadenetas punto bajo tres cadenetas punto bajo así vamos haciendo hasta llegar al filo de los dos puntos altos con un total de seis espacios de tres cadenetas a continuación tres cadenetas y repetimos el motivo de dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos y saltamos directamente al siguiente motivo sin hacer cadeneta ni nada de separación y repetimos lo mismo dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos ahora ya de nuevo las tres cadenetas y vamos haciendo los grupos de tres cadenetas punto bajo uno dos tres punto bajo y ahora de nuevo los grupos de dos puntos altos y dos cadenetas y dos puntos altos uno a continuación de otro y de esta forma es como avanzamos toda la vuelta he finalizado la vuelta 17 comienzo la 18 con el motivo de los dos puntos altos las dos cadenetas y los dos puntos altos ahora tres cadenetas y empezamos a hacer punto bajo tres cadenetas punto bajo tres cadenetas pues tenemos que así es todo el tiempo hasta terminar estos grupos dos tres punto bajo uno dos tres punto bajo y ahora ya las tres cadenetas y el motivo de dos puntos altos uno dos dos cadenetas y dos puntos altos ahora una cadeneta y hacemos el siguiente motivo dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos y ahora ya tres cadenetas y empezamos con los puntos bajos y las cadenetas y de esta forma es como vamos a avanzar toda esta vuelta he finalizado la vuelta 18 os voy a explicar aunque intuyo que ya lo habéis adivinado que todas las vueltas son iguales vamos todo el tiempo haciendo puntos piña y lo único que va cambiando es cuando vamos a comenzar el nuevo punto piña que nace de aquí de este punto alto hemos hecho en este caso tres cadenetas y punto alto aquí es donde va a ir cambiando en función de tamaño es decir anteriormente habíamos hecho punto alto dos cadenetas ahora punto alto tres cadenetas en esta piña estamos metiendo aquí ocho puntos altos bien pues cuando empiece la siguiente que saldrá desde esta parte será punto alto y seguiremos manteniendo las tres cadenetas lo haremos para dos piñas la de ocho puntos altos y la siguiente que será de nueve a la siguiente que ya será de diez pues en vez de hacer tres cadenetas en este momento haremos cuatro para luego meter en esta parte diez puntos altos y la siguiente piña pues seguirá siendo con cuatro cadenetas y en vez de con diez con once es decir vamos a mantener dos veces el tamaño de esta V aunque los puntos altos de cada piña aumentan uno para cada vez que empecemos una piña entonces como os decía aquí va a empezar una nueva piña pues cuando empiece haré como aquí punto alto tres cadenetas punto alto pero en lugar de estas ocho vamos a hacer nueve y ya en la siguiente piña pues en lugar de hacer tres cadenetas de separación haremos cuatro y haremos diez puntos altos después volveremos a mantener las cuatro cadenetas y en vez de diez puntos altos once y así sucesivamente si echáis un vistazo desde el inicio hasta ahora iréis comprobando que justamente hemos ido aumentando en esta parte y es lo que vamos a ir haciendo lo vas a hacer tantas veces como necesites es decir las piñas van a ir creciendo y lo vas a hacer todo lo grande que tú necesites de acuerdo al tamaño de la parte del afaño he llegado a tener doce puntos altos aquí y he parado en la siguiente vuelta en la que hago el punto alto cadeneta punto alto pero podéis parar de trabajar en el momento que queráis bien pues una vez terminado esto voy a continuar con la parte de arriba del vestido entonces me voy al inicio del diseño del trabajo la parte que nos queda justo debajo del pecho he enganchado el hilo justamente aquí entre dos entre los dos motivos que son de puntos altos ahí vamos a realizar haciendo tres cadenetas y en el mismo espacio dos puntos altos más uno y dos si quedan quedan tres puntos altos en ese espacio cadeneta a continuación donde vamos a trabajar es en el punto bajo que teníamos que hay un punto bajo entre medias de los diseños entonces voy a trabajar otros tres puntos altos ahí en el punto bajo uno dos y tres otra cadeneta y ahora vamos de nuevo entre medias de los puntos altos en el mismo espacio donde hemos empezado a trabajar entonces ahora son tres puntos altos de nuevo cadeneta y buscamos otra vez el punto bajo aquí otros tres puntos altos y de esta forma es como vamos a avanzar toda esta vuelta número uno he finalizado la vuelta número uno con un punto deslizado en la tercera cadeneta voy a empezar la vuelta número dos con otro punto deslizado para colocarme en el punto central y aquí voy a hacer tres cadenetas una dos y tres que cuentan como punto alto ahora cadeneta de separación y en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto así que en el punto central queda una V punto alto cadeneta punto alto ahora hago cadeneta de separación voy a trabajar en el siguiente punto alto central de los tres en el del medio hago de nuevo punto alto cadeneta y punto alto otra vez cadeneta de separación y voy otra vez al punto central para seguir repitiendo lo mismo esto es lo que voy a hacer a lo largo de la vuelta dos he finalizado la vuelta número dos con el punto deslizado en la tercera cadeneta y voy a repetir las vueltas número uno y dos continuamente hasta llegar a la parte de la sis entonces voy a hacer un punto deslizado porque ahí justamente en el interior donde la cadeneta es donde voy a comenzar la vuelta número uno hacemos ahí los tres puntos altos dos y tres la cadeneta de separación y a continuación y a continuación otra vez los tres puntos altos voy a avanzar hasta llegar a la parte de la sisa donde os mostraré cómo ir haciendo las disminuciones y cómo trabajaré la parte del escudo he avanzado el trabajo y ahora tengo que realizar las disminuciones para ir haciendo la parte de la sisa lo primero que hago es dividir el trabajo en dos partes yo tengo 44 motivos por tanto dejo 22 para cada parte comienzo a trabajar lo que es la vuelta número dos la de los tres puntos altos que van juntos en el espacio de la cadeneta y justamente en este motivo en el que empiezo a trabajar hago cinco cadenetas dos, tres, cuatro y cinco para saltarme a trabajar en el siguiente motivo donde voy a realizar dos puntos altos en lugar de hacer los tres que tendríamos que hacer realizamos únicamente dos ahora la cadeneta de separación y hago ya lo que me corresponde en esta vuelta bueno ya son filas en este caso son los tres puntos altos la cadeneta y otra vez tres puntos altos y así vamos avanzando hasta llegar al otro extremo donde lo terminaremos exactamente igual que hemos hecho en esta parte de aquí he llegado al final de esta fila de disminuciones la fila número uno con las disminuciones y aquí voy a realizar los dos puntos altos uno y dos y como habíamos comenzado con cinco cadenetas pues hacemos en este espacio un punto alto triple que es lo que equivale a las cinco cadenetas y así hemos terminado esta fila número uno la voy a llamar uno por las disminuciones vamos numerando de nuevo ahora voy a hacer la fila número dos de las disminuciones entonces aquí voy a comenzar haciendo tres cadenetas y voy a trabajar en el siguiente motivo aquí en el punto central como siempre hacemos dos puntos altos en este caso no los vamos a separar con la cadeneta simplemente vamos a dejar los dos puntos altos a continuación hago cadeneta y ahora ya sí voy a trabajar en el punto central punto alto cadeneta y punto alto simplemente es un poquito diferente el comienzo para ir haciendo las disminuciones así que hemos hecho las tres cadenetas los dos puntos altos y ahora ya continuamos realizando lo mismo de siempre punto alto cadeneta y punto alto cadeneta de separación y avanzamos hasta llegar a la otra parte estoy llegando al final de la fila dos de las disminuciones y ahora cuando me queda un motivo entero y el otro motivo a medias trabajo aquí en el punto central únicamente dos puntos altos seguidos ya no los separamos con la cadeneta como los otros motivos y a continuación para finalizar hacemos aquí sobre el otro motivo sobre los otros dos puntos altos un punto alto y vamos a girar para empezar la fila número tres de disminuciones voy a hacer cuatro cadenetas y me voy a trabajar me salto este este motivo que bueno no es un motivo completo porque le faltaba la cadeneta me voy al siguiente y aquí ya realizo el motivo completo que es de tres puntos altos a la cadeneta y avanzamos con los tres puntos altos así hasta llegar al otro extremo estoy llegando al final de la fila número tres de disminuciones aquí tenemos un motivo y el motivo que está sin cadeneta entonces en el motivo completo hacemos igualmente los tres puntos altos y ahora ya aquí en el punto alto siguiente hacemos punto alto doble por eso he dado dos vueltas en la aguja y giro para empezar la fila número cuatro con tres cadenetas y voy a hacer aquí el motivo en el primer motivo hago el motivo de punto alto cadeneta punto alto para allá cadeneta de separación y voy trabajando la fila como corresponde punto alto cadeneta punto alto así hasta llegar al otro extremo estoy llegando al final de la fila número cuatro he hecho el motivo estoy llegando al final de la fila número cuatro donde simplemente terminamos con el motivo y punto alto y ya a continuación empezamos la fila número cinco ya no vamos haciendo disminuciones por lo que tres cadenetas que hacemos y en este primer espacio realizo los tres puntos altos cadeneta y otros tres puntos altos vamos repitiendo hasta llegar al otro extremo he llegado al final de la fila número cinco y la he finalizado exactamente igual los tres puntos altos del motivo y luego punto alto a continuación ahora lo que voy a hacer es separar para hacer los tirantes tengo dieciséis motivos de manera que he dejado ocho para esta primera parte ocho para hacer la siguiente así que voy a comenzar la fila número seis y aquí hago tres cadenetas y el motivo en el punto alto central punto alto cadeneta punto alto cadeneta y voy a trabajar este motivo hasta llegar a la parte central donde os indicaré cómo realizarlo acabo de terminar este motivo y cuando voy a llegar al último en lugar de hacer la cadeneta de separación voy a realizar punto alto doble en el punto alto central y de esta manera voy a terminar esta fila número seis voy a girar para comenzar la número siete aquí comienzo haciendo cuatro cadenetas y me voy a trabajar me salto este motivo voy al siguiente hago los tres puntos altos y voy trabajando como corresponde y aquí en el final de la fila número siete pues los tres puntos altos del motivo y el punto alto final esta parte de aquí ya no cambia porque no queremos disminuir entonces giramos para empezar la fila número ocho de nuevo tres cadenetas y ahora el motivo en el punto alto central de punto alto cadeneta y punto alto cadeneta y vamos repitiendo el motivo hasta llegar al otro extremo que es la parte del escote donde vamos realizando ahora mismo unas disminuciones y ahora ya trabajo el motivo completo y el último punto porque ya vamos a mantener la línea recta es decir ya no voy a ir haciendo disminuciones de manera que voy a ir alternando las dos filas simplemente comenzando con tres cadenetas y haciendo el motivo que corresponde porque ya no quiero estrechar más el tirante si quisieras podías continuar estrechando de la misma forma haciendo disminuciones como hemos venido haciendo y dejarlo en la anchura que queráis así de esta forma voy a trabajar la otra parte y después una vez terminado el otro tirante voy a hacer por la parte de atrás exactamente lo mismo y con esto doy por finalizado el vestido de la misma forma de la misma forma